Jóvenes provenientes de la zona norte del país y del occidente realizaron el test específico de aptitudes en el Centro Universitario Regional de Estelí, Unan, Managua. Y opté por medicina en Unan, Managua, ya que es una universidad muy buena estructuralmente, la educación, toda la facilidad que le ofrece al estudiante para optar por esta carrera. Me sentí bastante bien, bastante relajada. La docente que estaba custodiándonos nos transmitió bastante confianza y aunque habían preguntas algo confusas, pues todo es que uno lo pueda analizar e interpretar de forma correcta para poder responder. Al inicio sí estaba bastante nerviosa, pero después me fui calmando porque son preguntas así como de rutina, pues, de lo que uno piensa, no es como que algo que tenga que ser estudiado. Es un test que está muy bien estructurado y pues, más nada, que con facilidad lo hicimos. Este examen es requerido para las carreras de psicología, odontología, medicina y optometría. Dentro de este test lo que se está viendo son las aptitudes que el muchacho tiene para poder desempeñarse como futuro médico, como futuro trabajador de la salud, ¿verdad? Entonces, no son exámenes que tengan que ver con temas de matemática ni de español, sino más bien temas que tienen que ver con su aptitud frente a este tipo de carrera, ¿verdad? Entonces, consideramos que hemos garantizado las condiciones para que ellos puedan estar en un ambiente tranquilo. Se ha preparado un equipo multidisciplinario, tanto de médicos como de psicólogos, ¿verdad? Porque sabemos que este tipo de pruebas siempre despiertan un nivel de ansiedad. Los aspirantes fueron acompañados por su mamá, papá y abuelitos. Esperan tener muy buenos resultados. Pues, alegre y pues, pienso estudiar medicina. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque es algo que me gusta, es algo que siento que en un futuro puedo ayudar a la gente y es algo que me mantiene contenta y así esperando en Dios que todo me salga bien y pasa. Yo ando acompañando a mi nieta, pues sí, yo ando con ella porque yo quiero que ella se prepare para el futuro de ella, que salga adelante y que si está en ella, que se estudie lo que ella quiere para que ella ayude a las personas que la necesiten en su carrera. Yo como padre de familia me he puesto a la orden de ella a acompañar el día de hoy, ya que le han citado, pues, que venga a hacer sus test, pues, aquí en este lugar. Con el fin de que puedan acceder fácilmente a la información sobre su desempeño en la prueba, los resultados lo recibirán en línea. A través del usuario y la clave que ellos ya tienen, van a poder conocer el resultado desde el lugar de donde ellos viven, es decir, no tienen que venir acá a la facultad para conocer ese resultado. Así que consideramos, verdad, que todo se ha desarrollado con bastante tranquilidad. En total, más de 100 protagonistas fueron partícipes de este proceso. En Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz.